hola que tal en esta ocasión vamos a ver qué es lo que nos ocasiona demasiados sedimentos en nuestra elaboración de cerveza si se fijan estos son los ahora sí que las partículas muy molidas o las partes del grano de la cebada muy molida es por eso la importancia de nuestra cebada o nuestra malta no se tiene que moler demasiado para que no haga este mucha mucha basura mucho sedimento por eso es recomendable que nada más se quebre el grano y no se muela demasiado para que no haga estas partículas que ya es casi casi harina harina de cebada entonces debemos de tener cuidado cuando quebremos o matamos a moler nuestra malta cervecera bueno mis amigos pues este fue un consejito más de su amigo el viejón y mucha suerte en la elaboración de su cerveza hecha en casa adiós